Tú no sabes nada, pero no Eres un hombre a la calle Me vas por el mundo sin razón Que sabes tú lo que es vivir, ilusionada Que sabes tú lo que es vivir, ilusionada Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar la noche en vera Que sabes tú lo que es querer, ilusionada Que sabes tú lo que es querer, la fe perdida Que sabes tú lo que es vivir, ilusionada Que sabes lo que es vivir, ilusionada Que sabes tú lo que es vivir, ilusionada Que sabes lo que es vivir, ilusionada Que sabes lo que es vivir, ilusionada ¿Qué sabes tú lo que es llorar, 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 igual de un niño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar, 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 igual de un niño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar, 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 La fe perdida Si tú no sabes nada La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida